En auge también otra cosa y tengo que hablar de la serie que está rompiendo todo realmente en Telefuturo y también así en la tele y estoy hablando del poder del nombre y hoy vamos a recibir, yo suelo mirar la serie, siempre les cuento a ustedes cada capítulo que veo, míralo vos a mi amigo Raúl Daumás ahí. Bueno, Vilu Acosta es el nombre de la actriz que encarna, atención como la describen en la serie, la gamer depresiva. Una gran actriz, Vilu, así es que un gusto para nosotros tenerte aquí en Telefuturo, así es que bienvenida. Hola, muy buenas, ¿cómo está? Bien. Intentada de estar acá, feliz de poder comentarle este proyecto increíble. Sí, vos sabes que hay mucha mejor lanza de personas, de profesiones, de caras, de roles y me gustan los personajes, sobre todo el tuyo, Violeta la gamer depresiva. Exacto, porque nosotros por ejemplo presentamos la serie como una serie llena de narcotráfico, corrupción, narcopolítica, pero en cambio la serie también tiene temas súper importantes como lo que sería la depresión, el suicidio, bullying, bastantes temas súper delicados la verdad y interpretar a este personaje fue bastante fuerte. Claro. Porque yo siempre elegía para representar roles como la chica popular, la más divertida, y esta vez me tocó ser una chica súper antisocial, depresiva y... Con lo opuesto. Que es una realidad que están pasando muchos niños hoy día. Totalmente, más que nada, ellas se encierran en el mundo virtual para esconderse de lo que sería la vida real y esconderse de su madre, más que nada. Y sí, que pasa mucho también de esa represión. Me gusta también que en cada capítulo encaran una problemática específica, ¿verdad? Por ejemplo, acá tuvimos, la última vez que vinimos a visitarnos fue la trata de personas. La trata de personas. Hoy estamos hablando con Bilu que encara otro personaje que da muestra o encarna realmente otro tipo de problemas, ya ni el adolescente. Y bueno, siempre culmina con un mensaje también, Bilu. Totalmente, exactamente. Que todo problema con... Si es que no proponemos, tiene una solución. Que tenemos que enfrentarnos, no tenemos que rendirnos. Y más que nada, también enseña lo que sería el perdón. El perdonar a alguien. Por ejemplo, a Rapa y Ciña, el personaje. El perdonarle a la persona que mandó, o sea, que le mató a sus padres. Y ahora se va a ir. Ahora se va a ver qué va a hacer si se venga. Si se va a vengar o le va a perdonar lo que sería el senador Gómez de la Fuente. Siempre nos identificamos normalmente con historias, de series, sea cual sea. Y eso es lo que buscan exactamente ustedes. Y tranquilamente, o es más fácil poder identificarse. Porque, como dijo Arturo, van relatando y contando historias reales. Que pasan hoy en día, todo el tiempo. Entonces, está bueno por ese lado. Y como le digo, ya le dije a tus compañeros también. Se debe hacer con mucha responsabilidad también, ¿verdad? Porque puede estar tocando puntos débiles de gente que en serio está viviendo eso. Entonces, no es joda. Hay que tomarlo muy en serio. Y más todavía con el final que siempre le dan. Totalmente. Y son temas súper delicados, bastante de la vida real. No es nada de ficción. Por más que una serie, una ficción, no. Es la realidad social. Es la vida real llevada a la ficción. Es la vida real, exactamente. Y más que nada, son historias también basadas en hechos reales. Y es algo que vivimos realmente cada día, cada joven. ¿Cómo te preparaste para el personaje? Porque encarnar a una persona depresiva creo que es muy distinto, ¿no? Como decías vos, a una persona alegre. Investigaste. Rápidamente. Viste el perfil de las personas depresivas. Y la verdad no fue nada fácil. Porque fue una experiencia súper increíble. Y lograr entrar en un personaje, más que nada, entender el personaje. ¿Por qué se siente así? Investigar y más que nada. Y proyectarlo. Gracias, Milu. Un placer escucharte. Y compartir contigo acá. Seguramente vamos a tener más tiempo. Gracias.